Yo siempre lo digo y ustedes son contestes que siempre transmiten lo mismo, la enorme alegría y felicidad de venir a votar. Soy alguien que valoro mucho el proceso democrático y haber recuperado la democracia en el 83, dentro de poquito estamos 30 de octubre nuevamente conmemorando esa fecha que fue importante para todos los argentinos y hacerlo hoy en día la verdad que es una alegría porque vamos a ser los argentinos los que decidamos qué país queremos y quién queremos que nos gobierne. Así que una gran alegría, además hoy también mi hijo emite por primera su sufragio y él lo decía, me tocó en el 83 acompañar a mi viejo y a mi abuelo a votar y hoy que él empieza a votar es esta continuidad que en el siglo pasado no se dio. Bueno, muchísimo movimiento, vimos nosotros venimos recorriendo varias escuelas y aquí también, ¿hay como un aire distinto a las PASO? No, yo creo que cuando terminen el resultado nos vamos a dar cuenta que votó más o menos la misma cantidad y podrá ser un poquito más o un poquito menos pero va a votar un poquito más en la PASO, pero generalmente siempre ocurre, los PASO votan una cantidad y después en la general vota otra cantidad. Tampoco el número crece en forma extraordinaria. Sí, hay un movimiento interesante y creo que la decisión del gobernador del boleto gratuito también eso va a ayudar a que mucha gente se movilice en colectivo y eso uno lo veía también desde temprano con la disponibilidad, mucha gente sigue este año decidió votar temprano así que eso también tiene que ver con que la gente intenta venir y participar desde muy temprano, así que creo que va a ser una elección muy interesante y el mayor deseo es que a las 9 o 10 de la noche cuando se dice que van a estar los resultados tengamos no solo quien sea el próximo presidente sino que tengamos la posibilidad de los argentinos de unirnos y ponernos un acuerdo entre la dirigencia y sobre todo con el pueblo, a partir de lo que el pueblo defina de quien gobierna y quien debe ser parte de la oposición de achicar nuestras diferencias y agrandar las coincidencias y gestionar este país para encontrar las soluciones que son tan necesarias. Bueno, un momento muy especial también en estas elecciones un dólar que se disparó otra vez en los últimos días bueno, la gente que no llega a fin de mes ¿cómo cree que va a ser el día después? Hay mucha gente con mucha incertidumbre ¿ustedes cómo la viven usted particularmente? No, no, yo por eso insisto y lo vengo diciendo de muy temprano a las 9 o 10 de la noche cuando tengamos los resultados tenemos que tener la capacidad de unirnos y entre todos empezar a pensar cómo resolver los problemas obviamente hay posiciones distintas, hay visiones distintas hay visiones de cómo, cuál es la herramienta aplicar qué se debe hacer, pero tenemos que unirnos y empezar a ver bueno, en qué puntos coincidimos y avanzar en eso y en qué puntos tenemos diferencias y empezar a discutirlo pero digo, la Argentina necesita hoy a las 9 de la noche la madurez, la dirigencia política de reconocer que los desafíos que están son muy grandes y esos desafíos tienen que ver con mucha gente que está sufriendo y la verdad que así como yo me lleno de emoción con que la democracia se haya consolidado soy consciente de que la democracia todavía tiene deudas porque todavía estamos, hemos generado desigualdades o se han construido situaciones que han hecho que muchos argentinos la pasen mal, así que el desafío que tenemos para honrar esa democracia que la ganamos en el año 1983 es que todos nos pongamos a trabajar con mucho respeto y con mucha actitud de generosidad para resolver estos problemas que no son pocos, que no son chicos son problemas que no solo tiene la Argentina la Argentina obviamente los tiene profundizados lo tiene la región, pero también lo tiene el mundo un mundo donde todavía las desigualdades se han acrecentado y los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen cada vez tienen menos así que es un desafío que tenemos y que yo espero que esta certidumbre la den quienes tienen hoy la responsabilidad de estar dirimiendo las candidaturas a presidente y que a los nuevos días y la noche tengamos ese encuentro que creo que ese encuentro sería enormemente sano no para la certidumbre sino para la paz y el desarrollo de un pueblo gracias gracias gracias